Estoy en Toronto y voy a hacer una crónica de vuelo, algo particular, porque voy a salir de un aeropuerto que siempre quise volar, cuando lo conocí hace unos años. Pero además voy a llegar de otra manera, de una manera, a un aeropuerto que nunca llegué. Y va a ser en bicicleta. Este es un barrio de Toronto, como ya mostré en otro post. Vengo, agarro la bicicleta y me voy al aeropuerto. Esa es la crónica distinta que va a haber hoy en el blog. Ya saqué la bici, así que ahora voy a poner mi carrión, que es esta. Hoy simplemente voy a tirar la bici ahora. Pongo el carrión acá adelante y con esto me voy al aeropuerto, que son 20 minutos desde donde yo estoy. Ya en camino, ahí va la carrión, rumbo al aeropuerto. Deben faltar unos 15 minutos desde acá. Y me embarco. Ya falta poco, ahí se va a un ferro rojo. Bueno, alguno no lo respeta, pero fíjense que toda la gente ahí allá está en verde. Voy a arrancar, no sé cómo va a salir esto. Pero, acá voy y sigo yendo al aeropuerto, me falta un kilómetro. Voy a meter un cambio porque, esperen. Ahí está. Metí un cambio en la bici porque si no venía complicado. Y faltan cinco minutos para llegar a este lado del aeropuerto, porque hay que pasar por abajo del lago. Esto es una bicicenda, ahí pasa el tranvía y ahí los autos. Eso es parte del puerto deportivo de Toronto. Ahí está el tranvía. Semáforo y bicicletas. Yo voy acá a las hojas de la bandera. Y acá yo estoy por cortar antes de matarme. Aprovecho que se pone en rojo el semáforo. Y ahora paso chequeo, Tim Horton siempre presente. Tan rojo. Ese es el bus de turismo que entra en el puerto y te deja donde está el barquito que da la vuelta por el lago. Pero estamos bien los 33. Acá dejo la bici. Saco el carry. Y llego al aeropuerto. El Billy B-Shock. Toronto City Airport. Así nomás. Igual se puede adquirir un auto. Pero ahí están las bicis. O sea que cuando vuelva, en unas horas, también tomaré una bicicleta ahí. Esta es la parte de la tierra, digamos, del aeropuerto. Que está en una isla. O sea que acá hay que tomar el túnel. Para ir al aeropuerto. Ah, y acá hay un shuttle que es gratuito, dice. Hasta la estación central de tren. Es maravilloso. Quizás como vuelva, me suba eso para después tomar la bicicleta en esa estación de tren. Y ahí hay un ferry también. No sé si es que uno puede elegir o no. Está el túnel. Túnel al aeropuerto. Y ferry al aeropuerto. A ver si está el ferry acá o está enfrente. No, está enfrente. Así que vamos por el túnel. Y ahí está el panel de vuelos.